El reportaje de Paco Bregón Así debería ser su tercer informe de gobierno de Héctor Alvarez Cruz, presidente hasta el día de hoy que no hizo nada en Ococinco Ahí van las preguntas que se esperan y vamos a un collage de imágenes para hacerle saber al señor realmente qué es lo que le faltó decir en su informe de gobierno Cultura, todos los artesanos están tirados en el parque sin tener espacio ya que agarró nada más de membrete la casa de las artesanías que jamás funcionó y al contrario él la vino a cerrar para disque mejorar pero sabemos de que hay un trasfondo de por medio Hablaba también el señor de reconstrucción de calles cuáles más que en donde vivían sus allegados Estas son las calles verdaderas de Ococinco las que verdaderamente necesitan atención y están tiradas Además habría que preguntarle también ¿Por qué el señor lejos de atender a su pueblo? Pues se jugaron un huesito junto con su esposa para la diputación Por otra parte, pues las obras fueron hechas por sus familiares Uno de los ejecutores inmediatos que tuvo casi todas las obras del Ayuntamiento Municipal de Ococinco fue Manolo en coordinación con su esposa y ellos fueron los que acoginaron y amasaron toda la gran cantidad de lana de los más de 750 millones que le brindan a Ococinco para poderse transformar Otra de las cosas también es de que no atendieron a las organizaciones sociales organizaciones populares para que se evitara en Ococinco una de las administraciones más nefastas que pudo haber Le faltó al ingeniero Héctor Álvarez Cruz hablar de cuántas manifestaciones tuvo durante los tres años de gobierno En la historia de Ococinco según expertos han comentado de que en la historia de este pueblo tan hermoso se había dado este tipo de situaciones con uno de los presidentes municipales más nefastos que pudo haber tenido esta administración municipal Otra de las cosas que no se informaron fue la gran cantidad de asaltos y la poca participación que hubo por parte de las cámaras del C4 y además que jamás se le dieron mantenimiento ¿Para qué sirven las cámaras si los asaltos quedan impunes? Y una de ellas, la última el haber sido partícipe para la cancelación del grito y al cahuetear a las personas por el temor de no salir al atrio porque la gente en vez de gritarle Viva México le iba a gritar Fuera Tito Albores Eso y muchas cosas más nos deja mucho de qué hablar Héctor Albores Cruz